Mario Teresa tiene ganas de gumbachar Cuando suena el merengue me besa revolver Mario Teresa tiene ganas de gumbachar Cuando suena el merengue me besa revolver Vicente es bueno pa' bailar Clemente es bueno pa' osar Vicente es bueno pa' bailar Clemente es bueno pa' osar Amadeo Filo Amadeo Filo María Teresa baila El merengue pandichao También baila guadacha Pa' la guacurrura Buen herido Vicente es bueno pa' bailar Compadre Clemente es bueno pa' osar Vicente es bueno pa' bailar Compadre Clemente es bueno pa' osar No 얼굴 te pesa Istees mal Lamقت No 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 Bailando, bailando, bailando y gozando Bailando y gozando, bailando y gozando Y bebiendo, ay Con las palmas arriba, palmas arriba Con las palmas arriba Y las mujeres solteras Las divorciadas Las que dejaron al marido en la casa De la vecina Y seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos Allá para la princesa Para Cominita Bueno amigos, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Y que este y que el otro, saludcita de la buena Rapa 2, disco número 1 se llama Moviendo el Chon Sinto Velas Con las chicas de negro Pa' que mi gente se ponga a bailar Pa' que mi gente se ponga a bailar Tienes que mover bien la jaderita Tienes que mover bien la jaderita Y con ese menión que a mi me ha sido herida Sabiendo que te gusta el pachacón Y que en la pista le pone sabor Tú tienes que mover muy bien el chón Con saborcito al donde me acorrió Te viene la loda Muevelo suavecito, no te vayas a cansar Muevelo de laíto como a ti te guste más Muevelo suavecito, no te vayas a cansar Muevelo de laíto como a ti te guste más Moviendo el Chon Moviendo el Chon Moviendo el Chon, mi amor, metiando el Chon Moviendo el Chon Moviendo el Chon Moviendo el Chon, mi amor, metiando el Chon ¡Jupa! ¡Chuy, chuy! ¡Dale a vos! ¡Dale a vos! Pa' que mi gente se ponga a bailar Pa' que mi gente se ponga a bailar Tienes que mover bien la caderita Y con ese menión que a mi me sirva Sabiendo que te gusta el pachacón Y que en la pista le pone sabor Tú tienes que mover muy bien el Chon Un saborcito al donde me ocurrió Y arriba, 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 arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras, 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 solteras? Las viudas Dejadas ¿Dónde están las mujeres vírgenes? ¿Dónde están las mujeres vírgenes y solteras? Están en sus casas Trabajadoras ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! Bueno amigos, vamos a bailar ¡Ay! ¡Ya se cansaron! Vamos a bailar El disco número uno se llama La Barequeta ¡Suéltame la! ¡Suéltame la! ¡Suéltame la! ¡A ver! ¡Suéltame la! ¡Suéltame la! ¡Uy! ¡Suéltame la! ¡Ajá! ¡Ajá, no! Agua bajo viene, agua bajo va Hace un nombrecito, la gente graba Agua abajo viene, agua abajo va Así un hombrecito la tiene clava La mujer y la barriqueta siempre cuide usted Porque si no la sujeta la puede perder La mujer y la barriqueta siempre cuide usted Porque si no la sujeta la puede perder Cuida tu barriqueta, cuida tu mujer Si no la sujeta la puede perder Cuida tu barriqueta, cuida tu mujer Si no la sujeta la puede perder La mujer y la barriqueta siempre cuide usted Porque si no la sujeta la puede perder La mujer y la barriqueta siempre cuide usted Porque si no la sujeta la puede perder ¿Y dónde está la señorita? ¡Sabor! ¡Para todas las tóxicas! ¡Las que dejaron al marido! ¡Para el canal de YouTube! ¡Aca Friens! ¡Uy! ¡Hay que suscribirse! ¡Uy! ¡Hey! ¡Basta orante! ¡Basta orante! ¡Zkaleta! ¡iversity! ¡Aca! ¡Basta orante! ¡Sornavidad! La mejor amortista! ¡Basta!